¿Tienes tu propio negocio y quieres comprar un vehículo y no sabes si lo tienes que poner a tu nombre o a nombre del negocio? Bueno, pues en este episodio te cuento los detalles. Hola y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Les saluda su amiga Miriam Jeanette. Los vehículos están envueltos en la mayoría de los negocios y nosotros queremos asegurarnos de poder obtener un beneficio fiscal por cada carro, vehículo, troca o camioneta que compramos para nuestro negocio. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo tenemos nosotros que registrar o a nombre de quién tienen que estar nuestros vehículos para poder deducir los impuestos? Y bueno, miren, en este episodio vamos a estar hablando acerca de dos tipos de vehículos. Los vehículos que son para uso exclusivo del negocio y otros vehículos que pudiera comprar el dueño del negocio para usarlos parte personal y partes para el negocio. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de vehículos que son de uso exclusivo del negocio? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio de towing o de grúas, ¿verdad? Si compramos las grúas, esas grúas obviamente son para uso exclusivo del negocio. Igualmente, si tenemos nosotros un negocio de trucking o una compañía de transporte, también, ¿verdad? Esos transportes o esos vehículos de transporte son para uso exclusivo del negocio. O si tenemos nosotros una florería y compramos una Venn, ¿verdad? Y la adaptamos para poder acomodar todos esos arreglos florales que vamos a ir a entregar, pues ese sería un vehículo para uso exclusivo del negocio. Ahora, muchos dueños de negocio, a veces ellos andan, por así decirlo, en la calle todo el día y deciden comprar un vehículo el cual se pueden llevar a su casa, pero también lo usan para el negocio. Entonces, eso se los explico para que puedan entender la diferencia. Ahora, cuando nosotros compramos un vehículo, podemos decir que adquirimos dos tipos de responsabilidades. Una es obviamente la responsabilidad financiera, puesto que nosotros vamos a pagar por el vehículo. Y la otra es una responsabilidad legal. Es decir, que nosotros queremos tener una registración para ese vehículo, traer nuestras placas vigentes y que nuestra licencia sea apropiada para el tipo de vehículo que estamos conduciendo. Entonces, teniendo esto en cuenta, hablemos primeramente de los vehículos que son para uso exclusivo del negocio. ¿Cómo tienen que estar registrados? Bueno, miren, en el caso de un self-employed o un sole proprietor, o lo que sería en español un trabajador independiente y un dueño único de negocio, ellos pudiéramos decir que tienen la opción de tener los vehículos a su nombre personal o pueden tenerlo a nombre del negocio. En este caso, ¿verdad? Como ellos mismos son el negocio, podemos decir que no es relevante si están a nombre de ellos o están a nombre del negocio. Ahora, en el caso de una corporación y una partnership o una asociación, lo apropiado es que los vehículos estén a nombre ya sea de la corporación o a nombre de la asociación. Obviamente, en el caso de una asociación hay dos personas o más, ¿verdad? Entonces, no querríamos que si vamos a comprar un vehículo, ¿verdad? Con el dinero de la asociación o el dinero de la partnership, que solamente esté a nombre de uno de los partners, ¿verdad? O uno de los socios. Tiene que estar a nombre de la partnership para que ambos socios o el número de socios que haya tengan derecho sobre ese vehículo. Ahora, en el caso de un single member LLC o una LLC que solamente tiene un miembro, ¿verdad? Y que normalmente sería taxado como un sole proprietor, podríamos decir que en ese caso él tiene la opción de dejar los vehículos a su nombre personal o ponerlos a nombre de su LLC. Es algo que se deja a discreción de él. ¿Por qué? Bueno, porque como ya lo he comentado en otros episodios, el propósito de una LLC es hacer una separación entre la propiedad personal del dueño o los miembros de la LLC de lo que tiene que ver con las cosas o las bienes, ¿verdad? En este caso del negocio. Entonces, en el caso de un single member LLC, él debería de discernir qué es exactamente lo que quiere proteger. ¿A qué me refiero? Bueno, miren, por ejemplo, supongamos que en esa instancia, ¿verdad? Una persona que tiene una LLC saca una camioneta, ¿verdad? Que es para uso exclusivo del negocio. Y suponiendo, ¿verdad? Que él se la lleva a su casa. Entonces, si la camioneta o la troca está a su nombre y él llega a tener un accidente, en este caso, como el vehículo está registrado a su nombre, es él, la persona, ¿verdad? El que entra en esta responsabilidad y el que tiene que pagar los daños del accidente. Ahora, si el vehículo está registrado a nombre de la compañía, aunque sean altas horas de la noche o sea fuera de horas de trabajo, sigue siendo la compañía la que es responsable. Una manera de ilustrarlo, básicamente, es que no es lo mismo que nos choque un camión de la Coca-Cola a que nos choque una persona que viene en un bochito o en un carrito, ¿cierto? Entonces, ahí podemos nosotros ver la diferencia. Ahora, cuando nosotros ponemos un vehículo a nombre de una compañía, las aseguranzas, por lo general, son más caras. Y eso es algo que todos ustedes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que el costo de las aseguranzas aumenta. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de las aseguranzas comerciales, ¿verdad? Los límites son diferentes, ya que los riesgos son diferentes. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un terreno que tiene que ver con los negocios, con el comercio, con otra industria, ¿cierto? Ahora, en lo que tiene que ver con los vehículos que están a nombre de la compañía, no solamente son los dueños los que manejan esos vehículos, también son los empleados. Entonces, el dueño de la compañía tiene que asegurarse de que los nombres de los empleados o de los trabajadores estén también en las aseguranzas para que estén cubiertos bajo esa póliza. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Pues tienen un costo. Y es por eso que es mucho más caro, ¿verdad? Tener una aseguranza comercial que tener una aseguranza como una persona privada, por así decirlo. Entonces, vemos que en lo que tiene que ver con los vehículos que son exclusivamente para uso de un negocio, lo apropiado sería que estuvieran a nombre del negocio y que tengan su aseguranza correspondiente o el seguro correspondiente en lo que tiene que ver con una póliza comercial. Sin embargo, este no es siempre el caso. Muchas veces es porque las personas no tenían la asesoría apropiada o simplemente porque no sabían. Ahora hay otros que sí saben y simplemente no quieren pagar ese dinerito extra y mejor prefieren tenerlos a su nombre. Ahora, el IRS no se pone a investigar a ver si es cierto que la registración y las placas y la aseguranza está a nombre del negocio para poderlos deducir de impuestos. Hay personas que, vamos a decir, tienen una corporación y probablemente tienen todos sus carros a nombre personal y nunca les ha pasado nada. Ahora, esto no quiere decir que están inmunes. Pudiera ser que en algún momento llegara el IRS a revisarlos y tal vez llegara a darles un jaloncito de orejas y les dijera, bueno, mira, si tú quieres deducirlo 100% del negocio, necesitas ponerlo al nombre del negocio. O tal vez ha habido casos en que el IRS se lo saca completamente y le dice, no, este vehículo no está debidamente registrado, así que tú tienes que pagar los impuestos como si este fuera un carro de uso personal. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado esas situaciones en las que han comprado un vehículo, que lo compran con el objetivo de usarlo para el negocio, se les presenta una auditoría y el IRS simplemente no les acepta esa deducción y les dice que ese es un carro personal y ustedes tienen que pagar impuestos, ¿verdad?, de ese dinero o de esa deducción que el IRS ya les había dado. Ahora, cuando a nuestro negocio le está yendo bien, ¿verdad?, y estamos teniendo éxito, pues aquí no le gusta tener un carro bonito, ¿verdad?, o un carro de lujo o darse un gustito de a vez en cuando, ¿verdad? Entonces muchos dueños de negocio deciden, pues, la troca esa que usan o la camioneta esa que usan, ¿verdad?, para diario, para ir a andar moviendo el personal, ¿verdad?, o trayendo materiales, pues, ellos quieren traer algo bonito, algo de lujo. Sin embargo, esa es la misma troca que ellos usan para sacar a pasear a su familia el fin de semana o para irse de vacaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, miren, pues, en ese caso habría que ver, ¿verdad?, qué porcentaje ustedes van a estar usando ese vehículo para el negocio, ¿verdad? Si es un vehículo que se va a estar usando mayormente para el negocio y no es tanto, tanto personal, pues, entonces, a lo mejor lo más conveniente, y eso se deja a discreción de ustedes, tomando en cuenta lo que ya analizamos, pues, que lo pusieran a nombre al negocio. Pero cuando es un vehículo que vamos a decir que estamos como que 50-50, la mitad para el negocio, pero la mitad personal, bueno, en esa instancia lo que yo les recomendaría es que implementaran un Accountable Plan, es decir, un plan justificable y responsable de reembolso. Es decir, que tengan esos vehículos a nombre personal de ustedes como vehículos personales, ¿verdad?, y que el negocio les reembolse a ustedes por el uso de vehículos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, miren, básicamente lo que se puede hacer es simplemente hacer un registro de millas. Mensualmente, básicamente, llevar un registro de las millas que uno recorrió en su carro personal y que al final de mes el negocio nos reembolse por esas millas. Es decir, que el negocio nos reembolse, ¿verdad?, por el uso de nuestro vehículo, ¿verdad?, basado en el número de millas. Pues me parece que para el año pasado la deducción era .57 centavos, más o menos, .575, lo que se tenía que reembolsar por lo que vienen siendo las millas. Ahora, otra estrategia para implementar este plan responsable y justificable de reembolso es, por ejemplo, si el carro va a ser financiado, tal vez lo que pudiéramos hacer es una regla de decir, ok, de este carro de lujo que yo me acabo de comprar o esta troca de lujo que va a ser parte personal y parte para el negocio, pues digamos que yo voy a estar usando esta troca o este carro de lujo o el 40% del tiempo y el otro 60%, ¿verdad?, eso es para uso personal. Entonces, lo que yo hago es de que mi negocio me va a regresar el 40% de mi pago mensual, ¿verdad?, por el uso del vehículo, por ese 40% de que yo lo estoy usando en lo que tiene que ver con el negocio. Ahora, en lo que tiene que ver con este dinero que se va a estar reembolsando ya sea por las millas o ese porcentaje que yo voy a estarme reembolsando por el uso de mi vehículo cuando lo uso para el negocio, ese dinero no se considera una ganancia y nosotros no tenemos que pagar impuestos de ese dinero porque se nos está haciendo un reembolso por un gasto que nosotros estamos haciendo. En el caso del negocio, el negocio lo deduce de impuestos y en el caso de nosotros, pues no tenemos que hacer nada más que simplemente usar ese dinero para seguir pagando nuestro vehículo, ¿verdad?, o simplemente tenerlo en nuestra cuenta. y usarlo para otro tipo de gastos. Ahora, el IRS tiene sus reglas en lo que tiene que ver con estos planes responsables y justificables de reembolsos. Número uno, tiene que ser un gasto real. Es decir, si a mí se me va a reembolsar por el uso de un vehículo, tiene que ser un vehículo que exista. O sea, yo realmente tengo que estar usando ese vehículo para el negocio. Tiene que ser un gasto real y tiene que ser un gasto relacionado con el negocio. Ahora, otra de las reglas es que no puede haber un sobrante. Es decir, ¿qué vamos a decir? Si mi negocio me va a estar regresando cada mes 500 dólares, por poner un ejemplo, del uso de mi vehículo, pero mi pago son 300, entonces ahí ya no sería un plan justificable, ¿verdad?, ni estaríamos siguiendo las normas, ¿sí? Porque lo cierto es que ese vehículo, número uno, es para uso personal y en lo que tiene que ver con el uso personal, si no está ligado al negocio, no lo podemos deducir de impuestos. Entonces, vemos ahí que no puede haber un sobrante. Tiene que ser justificable, ¿verdad?, conforme al uso, ¿verdad?, y conforme al pago que nosotros vamos a estar dando. Por eso, a lo mejor, lo más recomendable sería que lleváramos un registro de millas y que entregáramos nuestros reportes cada mes. Hoy en día, existen varias aplicaciones, algunas incluso son gratis, que podemos bajar de nuestro teléfono y es súper sencillo, ¿verdad? Simplemente sacar el total, incluso podemos exportar esa información e imprimirla, ¿verdad?, y tener todos esos registros guardados para en caso de una auditoría. Ahora, otra de las reglas para ese accountable plan o ese plan responsable y justificable de reembolsos es de que el reembolso se tiene que hacer en el tiempo apropiado. Es decir, si a mí se me va a estar reembolsando por el uso de mi vehículo por mes, bueno, pues ese reembolso tiene que ser por mes y en mis registros contables tiene que registrar, ¿verdad?, ese reembolso mensualmente, tal como fue reestablecido. Ahora, una sugerencia que yo les doy es de que si ustedes van a establecer un accountable plan, es decir, un plan responsable y justificable en lo que tiene que ver con los reembolsos de este tipo de gastos es que lo pongan por escrito. Por ejemplo, si ustedes tienen una partnership y si existe un acuerdo, ¿verdad?, o un contrato entre los socios, pues que establezcan, ¿verdad?, un vehículo personal en algo que tiene que ver con el negocio. Y bueno, amigos, esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regalenme un like y no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita si les gustaría recibir recursos e información acerca de cómo pueden establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme una vez más a este programa y tú también puedes. ¡Gracias!